Ahí está así, mirando a lo rápido Ahí con ellos yo me voy, güey Es que... ¡También! Ahí están, güey Hola, gracias, aquí estamos compas los traviesos de la selva Aquí estamos por aquí, aquí nos invitaron por acá, con el compas de Omar Castro y aquí estamos los padres, pero ahí con él Con el padre, por aquí ¿Qué es? Así normal, compas 133, claro Vamos a, le vamos a ver algo que Chico es un poco a través de la selva, por ahí de las peticiones, de las canciones que en la próxima vamos a meter por allá, en la boboa, acá no probamos el día sábado ¿Ven? 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 Se llama Si nos dejarán solos, vamos a ver la procesión, vamos a dedicarme a todas las veces Si nos dejarán solo Te juro que no te hago mentir En el alto de ese muro Te propongo terminar con el cantor que traigo desde hace 10 años Te juro que nunca tuve en vano que lo que traigo entre manos se salgo fuera de serio Ansioso porque llegue ese momento pues para contar tu cuento sabes bien que se conviene Al diablo con las reglas de tu vida rompería tu destino yo no podria guardar la calma que importa si se da cuenta la gente cuando grites que te duele tu lupa de tus alas te voy a hacer feliz a mi manera sin decir media palabra a mi manera ¡Adiós! Un besito para ahí, claro ¡Adiós! ¡Ánimo!